Amigas y amigos de Los Tiempos y obviamente para esta oportunidad tenemos la grata presencia también de una ex atleta olímpica, hoy entrenadora y formadora de deportistas, More Galetovic, bienvenida a Los Tiempos. Muchísimas gracias, es realmente un gusto poder hablar de todo lo que nos apasiona. Definitivamente, cuéntenos también la importancia de la formación en temprana edad también del deporte, la inclusión del deporte en la vida de las personas. Bueno, yo creo que realmente nosotros tenemos que trabajar mucho en lo que significa la cultura deportiva. Nuestra sociedad ha vivido, por ejemplo, la crisis de la pandemia del COVID y aunque muchos, digamos, vieron, lo constataron, el tema de que la condición física es determinante para la salud, creo que lamentablemente todavía no hemos consolidado la práctica regular de la actividad física, eso es lo más importante y eso, como decías, tiene que hacerse en edades tempranas. Los hábitos, los hábitos, los valores, la disciplina, se forman y se establecen al principio, cuando uno es pequeño. ¿Cuáles serían las características de bien social que aporta también el deporte en la inclusión de las vidas de las personas? Bueno, nosotros en realidad tenemos que ver que el deporte es parte de lo que hace a la integralidad del sujeto, sin la parte o la dimensión física, nosotros no podemos lograr nada con un niño. Incluso es muy evidente que es a partir del movimiento que nosotros tenemos el desarrollo cognitivo, la inteligencia y obviamente en su práctica toda esta parte social permite también que se desarrollen estos valores sociales que son determinantes para nosotros llegar a lo que significa nuestra potencialidad, a llegar a una formación adecuada para lo que es la profesión que cada uno decida. Entonces, creo que es realmente importante empezar a ver que la actividad física tiene dos requisitos fundamentales. Uno, la continuidad, que eso es lo más difícil en nuestro medio, justamente por la falta de hábitos y de disciplina, que la mayoría de las personas creen que lo que hago un día me va a durar, no sé, un par de años y no es cierto porque está el principio de la reversibilidad y eso significa que si yo he hecho algo de práctica deportiva y dejo de hacerla, todo lo que gané va para atrás. Entonces, por eso es muy importante primero este tema de la continuidad y segundo de hacerlo, hacer la actividad que más nos guste. Creo que también ese es un aspecto muy importante porque a veces pensamos que solo existe el fútbol o que solo existe el atletismo y en realidad las opciones que tenemos de hacer actividad física pueden encajar a cualquier temperamento, a cualquier gusto, a cualquier personalidad y esa diversidad ojalá podríamos difundirla un poco más, ¿no? Definitivamente, muchas gracias, licenciada. También tomando en cuenta todo lo que usted menciona, la importancia de incluir también la actividad deportiva, ¿existe quizá algún consejo para los padres que estén incluyendo a sus niños en el deporte de tomar algunos deportes específicos para iniciar, individuales, colectivos? Sí, es innegable que por ejemplo la gimnasia, el atletismo, la natación son los tres deportes básicos en edad temprana. Eso significa que tienen que desarrollarse sus potencialidades en esta área hasta máximo los 8 o 10 años y posteriormente tienen que hacer la práctica en todas las habilidades y todos los deportes posibles. Esa es la gran diferencia, digamos, entre actividad física y deporte. Cuando pensamos en un deporte lo que hacemos es especializar al niño y en realidad hacer que solo aprenda de una gama, es como si aprendiera de un solo libro. Y la necesidad que tiene uno para llegar a un potencial mayor cuando pensamos en lo que es el alto rendimiento o el rendimiento deportivo es que tenemos que tener toda esta área psicomotriz, motora desarrollada. Y para eso si nos quedamos en un solo deporte no es suficiente. Entiendo yo que los padres deberían tener la opción de ir desarrollando en varias escuelas todo el potencial que tengan, incluso van a probar sus talentos y si hay la opción de hacer esta tarea psicomotriz, bueno, también tomarla así de manera diferenciada. Completamente, también tomando en cuenta, existe, todo lo que menciona, ¿existe alguna edad prudente para empezar ya la actividad física o el deporte como una, tal vez un estilo de vida competitivo? Bueno, en realidad hasta todo lo que sería primaria, en realidad tiene como propósito desarrollar la formación básica para la vida. O sea, nosotros hacemos equilibrio, hacemos coordinación, hacemos lateralidad, pero para vivir, o sea, lo que necesitamos para trabajar, para estudiar, para todo eso. Y la iniciación en sí del deporte, la sugerencia es que esté recién a partir de los 13, 14 años, donde ya se ha culminado esta formación básica general y nosotros podemos pensar en darle un camino ya un poco más hacia la especialización en un determinado deporte. Definitivamente, recomendaría quizá también alguna actitud prudente que deban tomar los padres de familia en este inicio de la actividad ya más competitiva y si también en algún momento se tiene que optar por algún apoyo psicológico para gestionar frustraciones, emociones y demás. Bueno, creo que la práctica misma te libera mucho y cuando no existe mucha presión desde la parte competitiva, que eso debe ser en edades tempranas, no tener tanto presión por competir, sino por formarse y aprender. Entonces, con esa visión creo que el padre puede estar más tranquilo y también el niño. El serio problema que tenemos es que pensamos que la edad competitiva es temprano y eso no es cierto, ¿no? La edad competitiva es en realidad cuando nosotros terminamos el crecimiento y desarrollo, que es alrededor de los 18, 20 años, recién empezamos la etapa competitiva. Esa mirada es importante y los padres deberían básicamente hacer esto, formarlos, ver que tampoco se los sobrecargue, ¿no?, en la parte deportiva porque a veces pensamos que, no sé, en la vacación le puedo hacer hacer mucho y la verdad es que no es necesario, no es prudente siquiera porque lo que tenemos que pensar es que ellos están en crecimiento y justamente por eso su cuerpo tiene demandas para cubrir, ¿no?, el crecimiento de los diferentes sistemas, ¿no?, el ocio, el muscular, todo eso. Y si yo le hago hacer demasiada actividad física, incluso puedo afectar a este desarrollo normal del niño. Entonces, por eso, lo más importante es que sea una práctica regular, pero adecuada a la edad de ellos. ¿Qué factores también tomaría en cuenta para determinar si para un niño joven o niña joven también esté prudente para que sea una vocación de por vida el deporte? Bueno, yo creo que es una decisión muy importante que debe tomarse, en muchos casos son los mismos padres que deben tomar esa decisión porque el respaldo de ellos es determinante para llegar a esta instancia que es el alto rendimiento. Entonces, hay una fase, digamos, en nuestra vida y en el mismo entrenamiento en la que tenemos que tomar la decisión con respecto a si vamos a ir a esta esfera deportiva. Y creo que ahí nosotros tenemos que ser un poco más fríos en ver, por ejemplo, todo el tema de nuestras capacidades para desarrollarnos, pero también las condiciones de entrenamiento. Son muy importantes con quién uno entrena, dónde entrena el material, porque si todos estos factores no se integran en el trabajo, la verdad es que podemos terminar haciendo una tarea que no va a ser realidad, ¿no? Entonces, hay que considerar muchos elementos y, como mencionabas, también el emocional es muy importante. El decidirse a hacer deporte de rendimiento es realmente muy complejo para un sujeto porque está en los límites, en la parte física, entrenando siempre muchísimo, pero también en la parte mental y emocional, porque la carga de lo que es lo competitivo es muy duro para un sujeto. Y ahora también tomando en cuenta desde una visión externa de sociedad deportista, ¿cuál sería también su perspectiva respecto a cómo la sociedad también observa a los deportistas, los idealiza y prácticamente no los permite equivocarse en algún momento? Bueno, los atletas de alto rendimiento llevan justamente esa presión, ¿no? La presión que es, digamos, propia porque te empecinas en lograr tú también esas marcas, pero ese entorno también genera mucha, mucha presión, mucha ansiedad. Y lamentablemente, aunque nosotros no lo vemos, lo que va a ir generando eso es el abandono, el burnout. Y ese abandono es algo de lo que podemos estar seguros afecta hoy en día muchísimo al deporte en nuestro país. Porque si vemos la mayoría de las disciplinas deportivas, a la edad en que deben empezar a rendir, en realidad están dejando el deporte. Y esa es una responsabilidad también de la esfera gubernamental, de subvencionar, de apoyar, porque a la hora de decidir qué es cuando empiezo el rendimiento, también está empezando la universidad, por ejemplo. Y muchos optan por resguardar, ¿no?, su seguridad, estudiar y dedicarse a una carrera. Y entonces esto implica el detrimento del deporte y de nuestros rendimientos. Es uno de los factores por los que, sin duda, nosotros tenemos el nivel que tenemos. ¿Cuál sería el compromiso social de todos con los deportistas que hoy por hoy nos representan? Bueno, yo creo que tenemos que generar un poco de conciencia en lo que significa el apoyo real hacia el deporte. Yo lamento muchísimo que en realidad para muchos es solamente la poesía, es la expresión de que es una actividad realmente bella, hermosa, que genera, ¿no es cierto?, una formación integral, que coadyuva los valores, pero se queda en la palabra y definitivamente podemos ver alrededor las empresas no apoyan, el gobierno no apoya, entonces los municipios no tienen proyectos concretos de respaldo hacia los niños y jóvenes y entonces eso hace que el nivel de práctica también sea tan bajo, ¿no?, en nuestro país y en nuestro departamento. Muchísimas gracias, profe. Entonces recalcamos la idea de apoyar constantemente desde cualquier ámbito que se pueda a nuestros deportistas y obviamente recalquemos también la importancia del deporte en nuestro cotidiano vivir. Sí, el deporte es esencial en lo que significa el desarrollo del sujeto, le va a permitir desarrollarse simultáneamente en todas las dimensiones, lo va a llevar a unos límites superiores porque definitivamente la exigencia que genera hace que tú desarrolles estas capacidades, entonces los padres tienen que confiar un poco en todo este potencial que tiene la actividad y llevarlos a la práctica deportiva. Es innegable, sin el compromiso de ellos un niño no va a entrar a la práctica regular y al deporte de rendimiento, entonces tenemos que saber que nosotros somos la causa de quienes llegan a ser y estar muy orgullosos de que hicimos todo el intento en todas las áreas. Y obviamente de manos de la más experta que nos va a dejar, algunos cotidianos ejercicios para implementar la actividad física en nuestro cotidiano vivir. Bueno, es realmente importante pensar en que tenemos que trabajar todo nuestro cuerpo, para contribuir a su desarrollo, pero también a su equilibrio y a su estabilidad. Entonces vamos a empezar con un ejercicio de pierna. El tradicional es la sentadilla y lo que tenemos que buscar es, al principio es suficiente con el peso corporal y luego podemos usar un balón en la casa o dos botellitas llenas de agua o arena y hacemos el mismo ejercicio, pero le vamos aumentando un poquito la intensidad para que genere un poquito más de adaptación. Bueno, tenemos también que trabajar el tren superior. Mi teoría es que hoy en la actualidad trabajamos muy poco arriba y los índices que tenemos son así, estos rollitos de, por una mayor masa así, masa corporal, lamentablemente donde más se ven es en los bracitos, ¿no? Entonces por eso siempre que pienso también en los ejercicios, tengo que pensar en trabajar cada grupo muscular. Entonces digamos podría pensar en el tríceps, en el bíceps, el pecho, la espalda, para que cada zona se vuelva más fuerte. Bueno, la tercera zona que nosotros tenemos que tenerle mucho cariño y trabajarla con mucho cuidado es justamente la zona central de nuestro cuerpo, que es el core, se llama la abreviación y significa que están incluidos todos los músculos que están en la zona abdominal y en toda la espalda. Lo que pasa es que nosotros, nuestra postura, la salud de nuestra columna vertebral está en función a que nosotros tengamos la fuerza suficiente para sostenernos. Entonces ahí tenemos que hacer los ejercicios, tanto para abdominal como para la espalda, siempre los dos también, porque si solo hago el abdominal, entonces se va a descompensar mi espalda y si hago a la inversa también. Entonces con esa mirada de integralidad nosotros podemos pensar en que logramos trabajar todo el cuerpo. Tomemos en cuenta que también para empezar a hacer estas actividades tenemos que activar un poco el cuerpo. ¿Cómo lo podemos hacer, Prost? Bueno, el calentamiento, con que yo esté, use lo que tenga en la casa es suficiente. Sí es importante pensar en esto, que nosotros estamos en cero, que la intensidad es muy bajita y que vamos a ir progresivamente de a poco ir aumentando para que no lo hagamos muy de golpe. Sí, todos los ejercicios puedo hacerlos estáticos, quiere decir me puedo quedar quieto o también puedo hacer unos ejercicios en los que combino y logro moverme un poco más. Esto de moverse un poco más, trotar un poco más, moverse en un step, en una gradita o subir a la bicicleta y hacer otras actividades es bien importante porque solo cuando hacemos más de media hora nosotros empezamos a consumir el porcentaje graso de nuestro cuerpo. Cuando hago muy poquitito no funciona, o sea, solo es para mantener mi condición como está. Entonces las personas que quieran bajar de peso es la primera cosa que tienen que pensar en hacer un poquito más, más de media hora.